Eres clavelito chino Retratado en la pared ¿Cómo quieres que te olvides Si ahora te empiezo a querer? ¿Cuánto quiero yo a mi prieta? Y no la puedo olvidar Ay, si Dios me da licencia Con ella me de casar Ay, si Dios me da licencia Con ella me de casar Clavelito chino, chino Dime quién te bautizó Quien te puso clavelito Para que te amara yo Con los risos de tu frente Me mandaste a amarrar Si los risos se revientan A tus brazos voy a dar Si los risos se revientan A tus brazos voy a dar Clavelito chino, chino Ya no me hagas más penar Dime pues si tú me quieres Conmigo te de llevar Me dijiste que era un gato El que entró por el portón Yo jamás he visto un gato De sombrero y pantalón Yo jamás he visto un gato De sombrero y pantalón Abelito chino, chino Ven para decirte adiós No me dejes ir solito Vámonos juntos los dos Tú serás mi consentida Tú serás mi adoración Aunque tus padres no quieran Te llevo en mi corazón Aunque tus padres no quieran Te llevo en mi corazón LOS GENES LOS GENES trifle y pintalón Gracias por ver el video.